El proyecto consiste en el fortalecimiento agrícola donde están beneficiadas las mujeres víctimas del conflicto armado. La idea es poder propender por el mejoramiento de la calidad de vida de todas aquellas mujeres que han sido víctimas del conflicto armado. Nosotros con estos proyectos estamos tratando de mitigar la violencia que hemos vivido para nosotros tener una mejor calidad de vida en nuestros hogares. Este proyecto vale la pena porque nosotros como mujeres queremos salir adelante en nuestras parcelas, nuestros hogares, digamos que con estos proyectos nosotros decimos que vamos a mejorar la calidad de vida que hemos tenido muy bajita la vamos a mejorar porque con el borojo, el bananito, este es el plato fuerte que tenemos hoy en día para nosotros sostenernos porque no queremos estar vendiendo más intermediarios sino a los almacenes de cadena y tener ya nosotros como un paso más directo para sacar nuestros productos al mercado. Poder trabajar en el campo significa mucho, significa ser libre, significa usted ser su propio jefe, significa tener como usted mantener su familia, es cumplir sus necesidades. Reconciliación significa estar en paz con el otro, aceptar al otro y perdonar, perdonar que es una palabra muy importante, perdonar al otro por los diferentes motivos que me haya causado. Mi sueño es seguir viviendo aquí, conservar mi familia, cultivar, vender, progresar, vivir en medio de mis amigos, mi familia, ese es mi mayor anhelo. A los colombianos les diría que por favor revisen el tema de perdonar que cuando perdonamos estamos perdonando nosotros mismos y podemos vivir en paz y sin rencor y eso nos ayuda para tener mejor condición.